La taekondista Mauren Díaz Estrada, vecina de Cajón de Pérez Celedón, fue la encargada de representar al país en los Juegos Centroamericanos Universitarios. El evento se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad de Panamá el pasado miércoles 18 y jueves 19 de abril. La delegación la conformaron 10 competidores, el entrenador delegado y hasta su propio fisioterapeuta. Esta joven logró dejar el nombre del país muy en alto, logrando traerse para el país dos medallas de bronce en categoría de punzen y combate. Por motivos de estudio ella se encuentra en la capital donde cursa el sexto semestre de Biología en la Universidad de Costa Rica. Una vez más en nombre del país y del cantón generaleño se escucha con fuerza a nivel internacional en el campo deportivo.